El te invita a celebrar alegremente, amigablemente En Navidad te invita a comunicar tus deseos de felicidad Conocer, feliz Navidad El te invita a celebrar alegremente, amigablemente En Navidad te invita a comunicar tus deseos de felicidad Conocer, feliz Navidad Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo canto para que no me gusten el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Para Televisión Tarapoto No existe algo mejor que estar juntos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo Estar toda la familia unida es el regalo más grande que podemos entregarnos Amigos y amigas amartinenses Televisión Tarapoto te desea Feliz Navidad Y que el año 2009 se hagan realidad todos tus sueños Tus deseos de cada día ser mejor Mejor hijo, extraordinario padre y grandiosa madre Disfrutemos todos de la noche buena Y esperemos con Algarabía el Año Nuevo Gracias por ubicarnos en el primer lugar de tu preferencia Gracias por ver el video